¡Venga! ¡Venga Guapango! Si no fueras presumida, mucho te habría de querer Mucho te habría de querer, si no fueras presumida Si no fueras presumida, mucho te habría de querer Mucho te habría de querer, si no fueras presumida Como eres mi consentida, mejor te quisiera ver En la tierra consumida, y no en ajeno poder Yo le decía a mi vida, chiquita me gustas tú Chiquita me gustas tú, yo le decía a mi vida Yo le decía a mi niña, chiquita me gustas tú Chiquita me gustas tú, yo le decía a mi niña Tú serás mi consentida, bajo este cielo azul Porque harás una presumida, de Panuco Veracruz La presumida de Puebla Esa la conozco yo, esa la conozco yo La presumida de Puebla La presumida de Puebla Esa la conozco yo Esa la conozco yo La presumida de Puebla Y mira que no se acuerda de los besos que me dio Debajo de aquella yedra que hasta la yedra floreó El aplauso bonito